En un reino colosal Enrique una princesa audaz Con su familia siempre está Es un viaje sin igual Elena, Elena, ve a valor Estéreo y mito por lo que quiero Amigos quiere siempre ver La magia adentro ha de brillar Soy un reino colosal Elena, Elena Elena, me a valor